No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Bienvenidos a la cocina de Sarita, 42 años en televisión. Estamos en la mitad de la semana con mucha energía y muchas ganas de presentarles opciones de recetas sustanciosas para mimar a la familia con recetas saludables y nutritivas. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos? ¿Media semana? Muy bien, muy bien, profe. Ya la mitad de la semana, una semana muy especial también. Y hoy venimos con una receta que nos trae a los amigos, como protagonistas, a los amigos de Pechugón. Los amigos de Pechugón y una receta, un clásico, las albóndigas. Albóndigas con polenta. Es un clásico de toda la vida. O sea, podríamos también haber puesto un cobsina vintage porque verdaderamente es un plato que nos recuerda, nos lleva a nuestros abuelos, a nuestras mesas, los días frescos, ¿verdad? Hoy le estamos dando la bienvenida al invierno, profe. Le estamos dando la bienvenida al invierno hoy 21. Le estamos dando la bienvenida al invierno con este plato. Exactamente. Hoy comienza el invierno y la polenta, un plato marce, tan dejado un poquito de lado. Sin embargo, hablamos con nutricionistas y la polenta es un plato muy sano para los que no tienen alergias. Pero es un plato que se recomienda para comer, tiene fibra, ¿verdad? Y salir un poquito del arroz, del fideo y variar un poco. Así que albóndigas, por supuesto, pechugón en salsa y con polenta. Ese es el tema de hoy. Así mismo, profe. Vamos a contarles cómo vamos a preparar. Primero, la salsa va a llevar 50 cc de aceite de oliva, una cebolla, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, medio pimiento, queso rallado, una cucharadita de orégano seco, 400 gramos de puré de tomates, 100 cc de vino, una zanahoria rallada, fondo en cantidad necesaria y perejil picado. Para la polenta vamos a utilizar 300 gramos de harina de maíz, 100 cc de leche, una hoja de laurel, fondo en cantidad necesaria, sal, pimienta y queso rallado. Bueno, tenemos todito para empezar. Tenemos todo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, comenzamos. Acá yo estoy calentando un poquito de fondo para la polenta. Puse una parte de fondo o agua, si quieren, y una parte de leche. Una hoja de laurel, un poquito de sal. Aquí tenemos para la polenta. Acá aceite, si hablamos de oliva, el mejor aceite de plaza. Aceite, muy de oliva, porque hacemos una salsa. Ahí. Ponemos entonces aceite, ponemos cebolla, acá, ya tenemos, vamos con sal, ajo, y rapidito vamos a ir con las dos cosas. Ajo acá, orégano seco, ya ponemos, hojas de laurel, fácil, fácil de hacer, ya huele bien. Y acá estoy esperando que hierva para hacer la polenta. Vamos a hacer las dos cosas juntas. Aquí estamos, pimientos. Pimientos verdes, pueden ser rojos si tienen. Esta es la base de la salsa. Zanahoria rallada. Ahí estamos. Ahí vamos. Y ya huele bien. Ahí va. Aquí entonces, hacemos este rico colchoncito. Donde vamos a poner estas riquísimas albóndigas que ya pechugón nos ayuda, nos libra de estar preparando, moliendo carne, condimentando. Y ya tenemos todo listo. Y ya tenemos todo listo. Y cuando hierve allá la leche con el fondo, vamos a ir con la polenta. Mientras esto estoy esperando para dar vueltas, yo ya te escucho más. Muy bien, profe. Aprovechamos para hablar de Copalsa, que te trae una promoción que no podés dejar pasar. Hasta agotar stock, tenés un 17% de descuento en aceite de oliva, muelo oliva, en sus presentaciones de 750 ml y un litro. Disponible en todas las sucursales de Copalsa en todo el país. Encontramos información en www.copalsa.com.py, también a través del 0985-199-040 o la línea 021-5990-000. Copalsa, soluciones que alimentan. Copalsa, en casa siempre. Estoy dando vuelta ya. Ahí estamos. Y ahora sí, ya voy a ir con el vino. Estamos. Puede ser un vino blanco también, si preferimos. Y esto se va a ir. Ya tiene un aroma increíble entre el vino, el ajo, la cebolla, ese aceite de oliva, las hierbas. Y acá ya vamos con puré de tomates. Se empieza a hacer la salsa marce. Mientras ya hierve el fondo con la leche para la polenta. Qué buen plato, bien invernal, a todo el mundo le gusta. Y ahí estamos. Por un lado esto, preparo ya aquí. Voy a poner un poquitito de sal. Después le vamos a ir agregando más fondo. Y en forma de lluvia, voy poniendo, así, esta riquísima harina de maíz, esta harina de maíz paraguay marce. Sí. Hoy no estamos haciendo con la harina de maíz deshidratada, sino con la misma harina de maíz. Porque nosotros a veces, o siempre solemos hacer nuestra sopa paraguaya y tantas cosas ricas. Ahora, fíjense, ahí vamos. Y ahora le voy a ir poniendo más caldo. Y voy cocinando hasta que huela de otra forma. Y notemos que esto está bien, bien cocinadito. Ahí estamos. Voy a traer un repasador, porque aquí, o si no, me va a quemar. Y voy, así, cocinando. Yo te sigo escuchando, Marce. Muy bien, profe. Nosotros antes de ir a la pausa, vamos a hablar de las pechumilas. Pechugas de milanesa crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Bueno, yo sigo poniendo y voy cocinando. Esto lleva un tiempito, el tiempito exacto que nos va a llevar para hacerse estas riquísimas albóndigas. Y después ya volvemos prácticamente para emplatar, nada más. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660 425. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, estamos acá entonces con este plato bien clásico, bien familiar. Albóndigas con polenta. La mayor, el mayor trabajo serían las albóndigas. Ya vienen todas hechas por pechugón. Riquísimas, bien condimentadas. Estas podemos apanar, podemos apanar, marse y hacemos como unos croquetones. Sí, una excelente alternativa. Claro, así. O si no, ya con una salsa de tomate, como es este caso con polenta. O si no, con una guarnición, una salsa de queso. Podríamos hacer tantas formas. La parte gruesa ya está hecha y con la calidad de pechugón. Así que nos aligera muchísimo el trabajo de la cocina y podemos disfrutar de mil formas. Excelente, profe. Para, como decíamos en el inicio del programa, darle la bienvenida oficial al invierno. Entonces, a ver si llega algo de fresquito o no. Igual este plato nosotros lo vamos a disfrutar. Nosotros ya les esperamos, les esperamos con ansia. Hace un tiempito ya este frío que viene, que maten un poquito los mosquitos, que nos desinfecte un poco todo lo que hay que desinfectar para poder vivir un poquito más tranquilos. Así mismo, profe. Antes de despedirnos, les recuerdo que el libro de cocina paraguaya tradicional y contemporánea, todo este mes de junio lo van a poder conseguir en tan solo 200 mil guaraníes. Este libro con el autógrafo de la autora, Sarita Garofalo, embajadora de la gastronomía paraguaya, marca país. Nos vamos despidiendo, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Buen final del día. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garofalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garofalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garofalo, la más premiada del país. Centro Garofalo, teléfono 660 425. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural.